Inseguridad preocupa a las mujeres empresarias en Chetumal que incluso se han callado para evitar problemas hacia sus empresas o hacia sus personas por parte de grupos delincuenciales, indicó la presidenta de mujeres empresarias en Chetumal. La presidenta de esta asociación, Georgina Asencio, indicó que es necesario reportar esas acciones a las corporaciones policíacas para que se puedan corregir o de lo contrario se acrecentarán en la zona sur del estado. Uno tiene que levantarse y seguir a trabajar porque así es, uno puede ser víctima hoy o no, la realidad es lo que te estoy diciendo, tenemos que cuidarnos más, avisar más a dónde vas, qué haces y definitivamente hay que reportarlo para que se haga lo propio. Indicó que hay maneras en las que inclusive hasta en la calle se aprovechan los delincuentes de las mujeres para arrebatarle sus bolsas y huir por lo que se debe de combatir de manera frontal esta inseguridad que se está viviendo en la zona sur de Quintana Roo. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.